Una vez más Mi corazón vuelve a Japón Buscando en la nación Verdad no lejos Me gusta de la amistad Todo se enoció Me gusta de la amistad El símbolo de amor Me gusta de la amistad 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 El símbolo de amor El símbolo de amor Total no lejos Me gusta de la amistad El símbolo de amor T många El símbolo de amor ¡Gracias!